Yo quería que en primer lugar nos contaros un poco las sensaciones que tienes en este primer día de la pretemporada y en primer lugar también un poco de lo que es la ciudad deportiva y donde va lo más el escenario de trabajo. Bueno, pues voy a empezar por el final. La ciudad deportiva creo que tiene todo lo que necesitamos para trabajar. Es conocida por todos, tiene tres campos, etc. y con su gimnasio, con su sala de vídeo, con todo lo necesario y tiene todo lo que necesitamos. Y bueno, los demás me encontraba con personal y con unos jugadores muy ilusionados, con muchas ganas de empezar, todos preparados para la batalla y, como se dice, pues ilusionados para empezar y prepararnos bien para el inicio de temporada. Sí, míster, te quería preguntar por las incorporaciones que han llegado hasta el momento. Dos de ellas, bueno, estuviste en el cada hora satisfecho con lo que se ha movido hasta ahora en el mercado. Sí, 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 bastante contento. Yo creo que son todos jugadores contrastados y con todavía recorrido por hacer, con una proyección grande y muy contento. ¿Qué le faltaría a la plantilla? ¿Qué posiciones consideras que hay que reforzar? Pues creo que más o menos está todo, esperando a que caiga o que aparezca algún jugador interesante que mejore todavía lo que tenemos. También quería preguntarte, míster, cómo han ido los reconocimientos médicos que se han pasado la anterior semana y hablaban de los nuevos jugadores en cada hora también por el resto de la plantilla que es luego a esta campaña. Pues todo correcto, todos los jugadores han venido en óptimas condiciones para empezar, sin ningún problema físico y bueno, se ve que han hecho el trabajo que se les ha mandado y todos son profesionales, saben que viven de esto y en ese aspecto no hay ninguna pena. Sí, te quería preguntar, míster, por las salidas, que aunque han habido varias, ¿cuántas salidas consideráis en vuestros planes? Aunque, desde el mismo comentario, creo que no es decir nombres que faltan todavía por dar y si no te importa que salgan en el tiempo, ¿te gustaría que fueran cuanto antes, que no fuera a estar, que cuanto antes se solucionara ese aspecto? Bueno, yo creo que los que están, pues tienen, bueno, cada uno tiene bastante clara su situación en la plantilla, pero todo el tiempo que estén en el campo entrenando con nosotros son considerados futbolistas de la cultura y deportiva valenesa y ahí, pues bueno, si se alargan el tiempo no pasa nada y si se da la circunstancia de que con su trabajo, pues convencen al entrenador, al cuerpo técnico, pues bueno, no hay mayor problema en eso de que puedan revertir la situación y puedan quedarse en el equipo. Eduardo, antes de empezar en el trabajo, ¿tienes algún tipo de sensaciones? ¿Qué sensaciones te vienen antes de empezar la primera temporada? Pues como todos los entrenadores y todos los profesionales de este mundo, que tenemos muchas ganas ya de empezar, con mucha ilusión, una temporada que va a ser muy exigente para nosotros, para todos los equipos del grupo y ahí, pues con muchísimas ganas de trabajar, esa es la sensación más fuerte que tenemos. En principio, ¿cómo le gustan las pretemporadas a Eduardo Campo? No sé a qué te refieres, pero bueno, si... ¿Quiere decirle la forma de trabajo durante las siete semanas que hay de trabajar? ¿Cómo te gusta que trabajen los jugadores? ¿Cómo son las pretemporadas tuyas? Bueno, pues preparatorias para la competición. Si te refieres a que hay entrenadores que les guste más como hacer mucho físico y esas cosas, no. Yo entiendo el fútbol como un deporte táctico y entonces ese va a ser el principal aspecto que vamos a trabajar, pero no va a ser el punto de partida de todo el trabajo, el aspecto táctico, pero claro, complementándolo, evidentemente, con el técnico, con el aspecto físico, etc., pues que va todo junto, entiendo al fútbol como todo en un aspecto... en un aspecto, o sea, bueno, me estoy liando un poco, pero... que la cabeza visible va a ser el aspecto táctico, pero te lleva a todo el trabajo y demás. Sí, míster, en esta pretemporada te quería preguntar si los canteranos, especialmente los que ya han jugado con el primer equipo, si van a tener especial protagonismo en esta pretemporada. Yo no soy de la especial protagonismo, tienen el protagonismo que tienen, espero que demuestren que puedan estar en el primer equipo y si lo demuestran, estarán, porque no estamos mirando el carnet de ningún jugador, estamos solo mirando lo que hacen en el campo y ojalá, a mí me encantaría que muchos jugadores de la cultural leonesa fuesen jugadores que han pasado por las categorías inferiores. A mí, yo vengo de Bilbao y a mí es algo que me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esta temporada que coincide con la del centenario del club es especialmente negativa para ti, porque aquello de, no sé, conseguir algo especial, que a la cultural, a algo que está ahora buscando, no sé, ese ascenso o luchar por un objetivo importante? Seguro que escribiría mi nombre en el libro, ¿no? Entonces, sí que lo estoy escuchando mucho y siento que en la ciudad es un año muy importante y yo me responsabilizo de ello. Entonces, ahí, pues para mí está siendo importante porque a todo el mundo nos gustan estas efemérides y, bueno, pues sería bonito. Pero, bueno, vamos a trabajar con la misma ilusión que he trabajado en otros clubes, pero, pues con esa ilusión añadida de los que nos rodean, que al final contagian y, entonces, pues te dan un poco, vamos a dar un plus más.